La tradicional bienvenida que se realizaba en años anteriores a las carretas peregrinas no se efectuará de la misma manera, así lo afirman autoridades del Santuario Nacional Jesús del Rescate, lugar en el que centenares de promesantes visitan, los mismos que recorren varios kilómetros desde la ciudad de Granada, Masaya, Carazo, entre otros departamentos del país, como parte de su agradecimiento por los favores recibidos y peticiones que les realizan a la venerada imagen de Jesús del Rescate, santo patrono del departamento de Rivas. Con este ya sería el segundo año en que el Santuario Nacional no participa de forma masiva. También es importante recalcar que la imagen de Jesús del Rescate no hará su recorrido tradicional, actividad en la cual se hacía acompañar por una gran cantidad de fieles devotos. El Santuario no espera buses, el Santuario no espera carretas, porque eso sí es aglomeración de gente. Nuestra recomendación es que no vengan. Sí, peregrinaciones familiares, es decir, si viene usted, su papá, su mamá, sus hermanos en un carro, pero no vemos recomendable la venida de buses, no vemos recomendable la venida de carretas, de modo que ese es el lineamiento que tenemos. Se invita a vivirlo desde la iglesia doméstica, que es la familia. Para evitar cualquier tipo de aglomeraciones, las personas que desean entrar hasta el Santuario Nacional deberán de hacerlo por grupos. Esto debido a la pandemia del COVID-19. Extraoficialmente se conoce que desde el año 2018 las carretas peregrinas no reciben el apadrinamiento que esas requieren debido a la crisis económica del país, la pandemia del COVID-19 y por razones políticas. Nuestros obispos se han pronunciado en la línea de cuidar la vida ante todo. Y yo les digo además donde hay orden está Dios. Hay un orden establecido. No tenemos por qué alterar el orden. Esperemos tiempos mejores para nosotros venir y darle gracias a Dios. No necesitamos desesperarnos, sino que por el contrario, respetemos el orden, respetemos los protocolos de seguridad, respetemos las normas establecidas por nuestros pastores y obispos que son sumamente importantes y necesarias para nuestra vida de fe. De manera oficial se conoce que las diferentes alcaldías del Departamento de Riva son las que se encargarán de realizar el apadrinamiento de las carretas peregrinas pese al llamado de la Iglesia Católica, la cual insta a que prevalezcamos todos en nuestros hogares. Desde el Departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.